Vamos a ir con una ronda súper rápida, ¿vale? De cuestiones de cara a este próximo fin de semana. La primera cuestión, Felipe Drugovic, ya sabéis, el piloto reserva de Aston Martin se va a subir este próximo viernes a los primeros entrenamientos libres para, bueno, por disputar una sesión. Sabemos que cada equipo de la Fórmula 1 tiene esto por obligación, así que a este fin de semana le va a tocar a Lance Stroll bajarse del coche durante los primeros libres del Gran Premo de Italia para que este se suba, para que Felipe Drugovic se suba en los primeros entrenamientos libres. Por tanto, veremos a este piloto el próximo viernes en el circuito italiano, compartiendo equipo con Fernando Alonso. Segunda cuestión, ¿qué neumáticos van a traer los de Pirelli a este próximo fin de semana? ¿Qué gama de neumático? Pues como hace ya dos semanas o así, ya lo dijimos, ya lo dije en un vídeo, Pirelli va a llevar la gama más blanda a esta pista, ok señores, o sea, el C4, el C3, C4 y C5, quiero decir, ¿vale? El neumático más duro sería el C3 y el neumático más blando, el rojito, ¿vale? Para este fin de semana será el neumático C5. Además, también pequeño apunte que os quiero dar y es que este fin de semana vamos a volver a ver lo que vimos hace ya algunos grandes premios. En la Quali, chicos, chicas, no, no va a ser formato fin de semana de Sprint, pero sí que va a tener la peculiaridad de que, bueno, pues en la Q1 todos van a tener que montar el neumático duro para la Quali, en la Q2 todos van a tener que montar el neumático medio y para la Q3 todos van a tener que montar el neumático blando. Ya sabéis, ¿no? Lo que se probó, no recuerdo si fue Hungría o si fue Austria, creo que fue Hungría, si no me equivoco, pues se va a volver a repetir, ¿vale? Este próximo fin de semana para decidir si finalmente esto se implementa o no para, bueno, pues la próxima temporada 2024. A mí fue un formato que sí que me llegó a convencer, pero bueno, no está mal que lo volvamos a probar de nuevo, ¿no? Que lo volvamos a ver de nuevo y así podamos hacer otro test para sacar unas conclusiones mejores. Y para terminar, damas y caballeros, simplemente una tontería en el vídeo, ¿vale? Y es la maldición de Max Verstappen, bueno, la maldición de Monza, mejor dicho, que le puede ocurrir a Max Verstappen, porque, bueno, tío que ha ganado el Gran Premio de Italia, tío que el año siguiente ha tenido que abandonar ese mismo Gran Premio. Ojo que esto no lleva sucediendo toda la vida, esto lleva sucediendo en concreto desde la temporada 2019. En 2019 Leclerc ganó la edición de 2020, tuvo que abandonar. En la edición de 2020 Gasly ganó. El siguiente año tuvo que abandonar. La siguiente temporada, Daniel Ricciardo, bueno, pues gana ese mismo Gran Premio, ¿vale? Gran Premio de Monza de la temporada 2021. La temporada pasada tuvo que abandonar Daniel Ricciardo. Y el año pasado, temporada 2022, ¿quién ganó esa cita? Max Verstappen. Por tanto, vamos a ver si este próximo fin de semana se cumple esta mini maldición que se lleva sucediendo, ¿no? En estos últimos años, aunque es cierto que está un poquito rarita la maldición, porque, claro, estamos hablando de pilotos o de escuderías que en la actualidad no suelen estar en esas primeras posiciones. Por tanto, es la maldición un poco rara, ¿no? Si me hubiese dicho que esto siempre lleva pasando durante muchos años y, además, a pilotos en escuderías en ese momento top, dices, uy, rarito, pero esto sí que está rarito, ¿no? El historial que tiene Monza que en estas últimas 3-2 temporadas Ricciardo ganador, Gasly ganador, rarito. No creo, sinceramente, que se cumple este fin de semana la maldición porque si solamente tenemos en cuenta a Verstappen y al equipo Red Bull, lo dudo bastante. Primero vamos a empezar con Carlos Sainz porque su padre, Carlos Sainz, y esto es muy importante, ¿eh? Porque esta declaración es del padre de Carlos Sainz, chicos, chicas, o sea, quiero decir, no es un periodista, no es una fuente intermediaria entre la familia Carlos o el propio Carlos y la prensa, no, no, directamente es su padre el que nos va a explicar lo que está sucediendo actualmente en el entorno de Carlos Sainz. O sea, sé, con esto lo que quiero decir es que su palabra tiene muchísimo, muchísimo peso. De hecho, ya no os quito una duda y es que sí, efectivamente, claro que ha habido contacto con Audi. Por supuesto que hay contacto, pero nada concreto por el momento. Creo que para nosotros es un momento para esperar y ver. Pero, por supuesto, Audi se está moviendo. Están trabajando duro. Tienen la ambición de volverse realmente buenos muy rápidamente, por lo que se están moviendo con mucha, mucha fuerza. Y además también ya mete el tema de Andreas Seidel. Ya sabéis, ¿no? Compartió escudería con Carlitos Sainz en la etapa McLaren. Creo que el hecho de que Andreas haya trabajado con Carlos durante un par de años en McLaren hace que se conozcan muy bien y hayan tenido una etapa realmente exitosa. Creo que Andreas es uno de los muchachos que realmente aprecia más a Carlos y la calidad que puede lograr con la velocidad y la retroalimentación. Así que creo que lo conoce muy bien. Para poner en contexto, por si alguien no sabe quién es Andreas Seidel, fue el ex-boss, vamos a decirlo así, ¿no? El team principal de McLaren en la etapa en la cual Carlos estaba con ellos, ¿vale? Y hasta hace un año, si no me equivoco, Andreas todavía seguía en el equipo McLaren, pero ha puesto rumbo a Sauber, o sea, a Audi. De verdad que el padre de Carlos Sainz se está, básicamente, vendiendo muy, pero que muy bien a Andreas Seidel. Fijaros, ¿no? Cómo habla de Andreas Seidel y cómo intenta decir que él sí que le podía sacar todo el jugo a Carlos Sainz. No sé si una especie de indirecta a lo que está ocurriendo actualmente o internamente en Ferrari, pero soltarle la ha soltado el padre de Carlos. O por H o por B, o por una cosa o por otra, pero por algo lo ha dicho el padre de Carlos Sainz, ¿no? Y como te comento, además es que ha dejado un apartado en concreto para hablar del que será el próximo team principal de Audi. Audi, cuidado con esto, y se deja y se regala muy bien, ¿eh? Regala muy bien a su hijo, porque es que no sé, chavales, pero si hay alguien muy, muy, muy nuevo en esto de la Fórmula 1, rollo que se haya enganchado este año o el año anterior, por favor, si podéis ver las temporadas de Carlos Sainz en el equipo McLaren, sinceramente, es que tiene todo el sentido, obviamente, lo que dice aquí este señor, ¿no? Porque había, sinceramente, una muy buena química entre todos, entre Andreas, entre Carlos, entre Lando, o sea, era un equipo súper mega top, y a mí esa etapa de Carlos Sainz en McLaren me encantó, sinceramente, o sea que no sé qué decirte, sinceramente, sobre el futuro de Ferrari, porque también tiene hasta un espacio reservado el padre de Carlos para hablar sobre eso. Creo que a Carlos todavía le queda un año de contrato y su deseo, como ha dicho anteriormente, y ojo a esto, es saber qué hay más allá de 2024, no es continuar con Ferrari, no es firmar con Ferrari, es simplemente, lo que ya nos ha dicho muchas veces Carlos, saber qué es lo que voy a hacer más allá de 2024, porque realmente le gustaría empezar 2024 sabiendo qué va a pasar después. Esa es realmente su principal prioridad, porque no requiere, porque no quiere empezar el año sin saber lo que va a pasar. Por eso, creo que en este momento, Fred, Frederick Bassett, también fue muy claro con todos en que deberíamos esperar y ver la segunda parte del campeonato. Políticamente correcto, la última parte, pero la primera parte de esta última declaración, de esta segunda declaración del tema de Ferrari, es interesante, ¿no? Porque recalca que, sí, obviamente, va a querer seguir con la escudería Ferrari si le ofrece unas buenas oportunidades, ¿no? O si por lo menos le aseguran unas buenas oportunidades. Pero si no, si no, lo que obviamente Carlos sí que sí, sí que sí, sí que sí tiene en la cabeza, vaya, en definitiva, es saber qué es lo que va a hacer más allá de 2024 y empezar, lo más importante, la próxima temporada de 2024 sabiendo qué va a ser de él. Si va a seguir en Ferrari o si va a ser su última temporada en Ferrari, ¿no? Eso es súper vital para, más o menos, gestionarte bien la cabeza, ¿no? Joder, para saber, hostia, qué es lo que te va a pasar, ¿no? En una, dos, tres temporadas más allá, ¿no? A años vista, evidentemente, ¿no? Me ha parecido muy bonita, muy buena, sinceramente, esta información del padre de Carlos Sainz. Nos confirma que, evidentemente, ha existido el contacto con la escudería... Bueno, de momento no, ¿no? Pero con la futura escudería alemana, con Audi, pero nada en concreto, ¿no? Pues eso, yo creo que están esperando un poquito a ver qué es lo que le comentan desde Ferrari. Y en función de lo que le digan desde Ferrari, pues... Dirá verde o dirá rojo al proyecto de Audi, yo creo. Y bueno, sobre Aston Martin, solamente, de momento, ¿eh? En estas últimas 24, 48, 72 horas, solamente, hostia, se escuchan cosas muy buenas, muy positivas de la escudería inglesa. Y es que esto no va a parar en principio. Mike Crack, incluso, se ha calentado un poquito y para un medio alemán, ha asegurado que van a seguir llegando mejoras constantemente, tanto para Monza como para Singapur. Vamos a leer. Queremos seguir luchando. Vamos a seguir desarrollando el coche este año. La victoria estaba cerca, pero nos vamos a acercar más la próxima vez. Tenemos muchas cosas positivas. El trabajo duro da sus frutos. Las luces no se han apagado en julio para nosotros. Hemos hecho análisis. Hemos traído nuevas piezas aquí. A Zambos se refiere. Y traeremos más piezas nuevas en Monza y en Singapur. No vamos a aflojar. Joder, el team principal, hermanitos, de Aston Martin, Mike Crack, pero va encendidísimo, va súper mega caliente este señor. La cuestión, porque sí que hay rumores, sí que hay rumores sobre que a lo mejor para Singapur puede ser que Aston Martin presente un nuevo paquete de actualización. La duda es si cuando ha dicho que van a traer más piezas tanto para Monza como para Singapur, cuando menciona Monza, mi duda es ¿piezas nuevas realmente o simplemente van a ser piezas adaptadas a la configuración del trazado? O, pues eso, ¿no? Lo que te he dicho anteriormente. Realmente un paquete tocho. Como los rumores apuntan a que quizás eso no sea en Monza y quizás sí que pase eso en Singapur. Que ahora lo que veamos en Monza simplemente sean pequeños destellos, pequeñas, nada, puntos blancos. Además también piezas evidentemente orientadas a la configuración del trazado, pero que lo tocho, lo importante y además una posibilidad también más realista quizás no es una victoria en Monza, pero sí en Singapur, porque, bueno, hemos visto que la Aston Martin en ese tipo de trazados, hostia, se acerca bastante a los Red Bull, ¿no? Lo vimos en Holanda, lo hemos visto en Mónaco, lo hemos visto también en otras, en otro par de grandes premios, ¿no? Obviamente no me quiero hacer referencia al inicio del calendario, quiero decir, sino a este tipo de trazados que sí que comparten similitudes, ¿no? Hungría, Singapur, Mónaco, cositas, ¿no? De todas formas, dice que van a traer piezas nuevas para Monza. O sea, que hay que ver igualmente, ¿no? A lo mejor sí que realmente traen piezas, además de, obviamente, orientadas hacia, bueno, pues esta configuración de trazado también para evolucionar el carro, ¿no? Y después también, siguiente gran premio Singapur, también. Así que todos son buenas noticias de momento por parte del equipo Aston Martin. Quieren intentar volver a esa segunda, tercera posición en el Mundial de Constructores. Están ahí batallando con Ferrari, con Mercedes. La quieren y Fernando, te lo juro, yo creo que este chaval, bueno, él mismamente ya lo ha dicho, ¿no? O sea, el domingo preguntó que a ver si podía atacar a Max Verstappen, ¿no? Creo que Fernando, chavales, me da la sensación, la sensación, perdona, de que no se quiere ir de esta temporada de 2023 sin conseguir, literal, la 33, ¿no? Sin seguir, sin conseguir una victoria. Va a llegar, va a caer, vamos a verlo.